Si tu cabello está dañado necesita un tratamiento especial para reparar y alisar su aspecto y así vamos a eliminar ese freeze que a veces nos incomoda bastante. Así que hoy vamos a preparar una queratina 100% natural y casera con solamente 4 ingredientes los cuales son fáciles, prácticos y económicos. Regálame por favor esos deditos arriba, esos corazoncitos y recomienden bastante mis videos así que acompáñenme. Hoy te diré cómo puedes preparar una queratina natural y casera. Empecemos. Se necesita medio vaso de leche de coco. Esta leche contiene grasas, proteínas y nutrientes que son muy ricos para los folículos del cabello. La proteína de este tipo de leche penetra profundamente en el cuero cabelludo, fortaleciendo la raíz y estimulando su crecimiento. Así reparando la hebra capilar de cualquier daño que esté presentando. Aquí tenemos nuestro medio vaso de leche de coco. Miren. Mezclamos un poquito. Y ahora vamos a añadir una cucharadita de aceite de coco. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque te encantan las queratinas caseras. Así que déjame aquí abajo leche de coco para saber que te está gustando el contenido del día de hoy. Mezclamos, mezclamos. Ahora también vamos a añadir una cucharadita de aceite de argam. Mezclamos, miren. Si has llegado hasta aquí conmigo, por favor déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Claudia Nabel López, para Elizabeth Bravo, para Nelly Matos Ramírez, para Nancy Puerto Mejías y para Juana Mesa. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Bueno, aquí tenemos estos tres ingredientes. Voy a utilizar ahora un batidor para que se integre mucho mejor. Sigan conmigo. Ahora debemos de añadir cuatro cápsulas de vitamina E. Las que tengan la vitamina E, pues líquida, o sea, no en forma de cápsula, sino así su tarrito, pueden añadir una cucharada. ¿Vale? Estas cápsulas de vitamina E, por sus componentes de aceites esenciales, reparan el cabello dañado, puntas secas, puntas abiertas, fortaleciendo y evitando que el cabello se quiebre. ¿Sí? Combate naturalmente la sequedad, dejando suave y sedoso el cabello. Aquí añadí una, debemos de añadir cuatro, dos, tres y cuatro. Esta es la última que he añadido. Y mezclamos súper bien. Bueno, aquí ya tenemos lista nuestra queratina natural y caserita. Mírenla, espectacular. Les sorprenderán los resultados. El modo de uso es súper sencillo. Por favor, antes del lavado del cabello, se lo van a desenredar súper bien. Lo vamos a partir en cuatro secciones y vamos a empezar a aplicar nuestra queratina 100% caserita. En todo nuestro cabello, por favor, recuerden irse haciendo estiramiento con los deditos. O si prefieren, pues al terminar de aplicarla en todo su cabello, se ayudan con una peinética para que vayan suavizando bastante la hebra. No se les olvide colocarse el gorrito plástico de aluminio. La vamos a dejar actuar mínimo por una hora. Y luego, por favor, procedemos al lavado normal del cabello. Pueden utilizar esta espectacular queratina casera hasta tres veces por semana. Pasa de un cabello opaco, quebradizo y sin vida a un cabello luminoso y espectacular utilizando esta queratina natural. Yo le doy un 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.